Música Gracias compañeros en estudio, canal 23, estamos rumbo pues a la comunidad de Libertad por lo menos 4 o 5 horas de la ciudad cívica de Olanchito Estamos con don Pedro Hernández, don Pedro, le han asesinado dos hijos Le han asesinado dos hijos, sin haber palabras, ninguna ¿Qué nombres corresponden a sus hijos? Hildo Antonio Hernández ¿Cuántos años tiene? 25 ¿El otro nombre del otro muchacho? Elvin Humberto Hernández ¿Cuántos años tiene? 36 ¿A qué se debe esto, don Quique le han asesinado a sus hijos? No, esto fue como una cosa de bolo Pero el que me lo mató, no ha sido, lo ha hecho, ha hecho intento ¿En qué mero lugar fue que fueron asesinados sus hijos? Yo claro Sí 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 No, esto fue como una cosa de bolo